Ya podemos continuar entonces con la base de datos. En esta ocasión vamos a trabajar con MongoDB Atlas, específicamente con la base de datos MongoDB. Esto con el objetivo de enlazarla con el proyecto de seguridad que ya hemos construido y versionado con GitHub. Vamos entonces a iniciar nuestra sesión. Ya sabemos que podemos registrarnos directamente con los campos de texto o a través de las cuentas de correo electrónico o con el mismo GitHub. Yo voy a iniciar sesión con mi cuenta institucional de Gmail. Acá esta cuenta está totalmente vacía, por lo cual debo crear un nuevo clúster que me permita generar nuevas bases de datos. En esta ocasión voy a construir una base de datos y la voy a crear de manera gratuita ya que el MongoDB Atlas me lo permite y esto me va a dar la libertad de crear bases de datos de pruebas para generar algunos datos y guardar información y gestionarla posteriormente. Tenemos unas opciones acá y es crearla sobre Amazon Web Services, sobre Google Cloud o sobre Microsoft Azure. Yo siempre la dejo en Amazon Web Services que es el líder mundial en temas de nube. Lo voy a dejar acá en la opción predeterminada que me muestra y voy a definir un nombre para el clúster. En este caso voy a llamarlo Cluster Mongo y posteriormente necesito crear el clúster. En este caso se nos va a tardar un momento mientras se genera el clúster. Lo voy a revisar y ya lo tengo acá. Se llama Cluster Mongo y pues está generando la visualización de datos. Yo podré hacer un proceso de conexión a este clúster, pero esto lo haremos pues en un momento. Ya podemos ver acá que el clúster se ha iniciado correctamente y podemos ver algo de estadísticas. Antes de conectarnos entonces debemos configurar el usuario, la contraseña y el lugar desde donde nos podemos conectar. Para ello pues venimos al acceso a la red que generalmente queda vacío. Puede ser que se genere automáticamente un registro con la IP desde donde se creó el clúster. Es decir, de sus casas, de la universidad donde estén o de un salón de clase. Ahora, ¿qué debemos hacer para que se conecte desde cualquier lugar? Agregamos una dirección IP. En este caso le vamos a decir que por favor se permita el acceso desde cualquier lugar. En este caso pues nos da la dirección IP 0.0.0.0 con máscara cero. Podemos agregar un comentario o pues podemos habilitarla por un tiempo específico o simplemente dejarla para siempre. Confirmamos y acá se nos agrega esta IP. Esto se tarda un par de minutos mientras que se configura todo el servidor. Mientras tanto podemos ir al acceso a base de datos que es donde vamos a crear usuarios y contraseñas. Podremos entonces agregar un nuevo usuario ya sea con usuario y contraseña, con un certificado o con un IAM de Amazon Web Services. En este caso vamos a trabajar con usuario y contraseña. Podemos definir entonces un usuario. Vamos a definir user mongo ventas y agregamos una contraseña específica. Puede ser autogenerada y nos va a mostrar una clave alfanumérica con minúsculas y mayúsculas. O podemos definir una contraseña específica que nosotros mismos recordemos. En este caso la voy a generar bien sencilla para poderla recordar. Admin arroba. No podemos agregar arrobas acá, ¿no es cierto? 20, 23. Muy bien. Entonces esa va a ser nuestra contraseña. Ahora debemos agregar un rol. Un rol personalizado. Perdón, acá. Vamos a definir un rol que ya está definido. Puede ser entonces de lectura y escritura para cualquier base de datos. Y vamos a agregar este usuario. Ya lo tenemos acá. User mongo ventas y la contraseña que ya hemos definido. Con esto ya podremos entonces ir nosotros a la base de datos que es nuestro clúster y generarle una conexión. Ya acá pues vamos a empezar a trabajar. Nosotros nos podemos conectar con un MongoDB Shell, es decir, una consola de comandos de MongoDB. Podemos conectarnos a una aplicación. Podemos conectarnos usando el MongoDB Compass, que es una muy buena herramienta. O podemos conectarnos utilizando el Visable Studio Code con una extensión propia. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar con una aplicación específica. Esto nos va a permitir elegir el lenguaje de programación con el cual estamos trabajando. Acá pues tenemos muchas opciones y nosotros estamos trabajando en este momento con Node.js que es el framework como tal que es base para el loopback. Y la versión nosotros podemos trabajar y definirle que sea de la 3.6 en adelante. Y de esta manera pues tendríamos nuestra cadena de conexión. Sin embargo, esta cadena de conexión nosotros tendríamos que ajustarla. Vemos acá específicamente que es el User Mongo Ventas y además me pide que reemplace la palabra password que está entre los símbolos de menor que y mayor que por la contraseña que ya hemos definido. Y de resto todo va a estar correctamente definido. Ahora, yo puedo copiar esta cadena de conexión y tenerla allí porque la vamos a necesitar en la definición del data source dentro del loopback ahora en unos instantes. Vamos entonces a tener esto copiado y ya nos vamos hacia el proyecto para definir un data source y conectarnos desde allí. Muy bien, ya estamos acá en el proyecto. Ya necesitamos entonces crear un origen de datos y conectarnos a esa base de datos que ya hemos construido en Mongo Divi Atlas. ¿Cómo construimos un data source en el loopback? A través del comando lb4-datasource. Esto me va a permitir a mí seleccionar el nombre del data source. Lo voy a llamar Mongo Divi. Y además, como ya les había comentado, hay una serie de conectores ya predefinidos dentro del loopback. Hay muchísimos, pero en este caso yo voy a elegir el de Mongo Divi, pero acá podemos ver el de MySQL, PostgreSQL, Oracle y otros tantos. Voy a definir entonces que me voy a conectar a través de Mongo Divi y me pide una cadena de conexión. En este momento no la voy a poner, la voy a dejar vacía. El host, pues cuando yo no tenga una cadena de conexión hacia el exterior, por eso la dejé ahora vacía, yo puedo trabajar con el Mongo Divi en local. Esto ya instalando el Mongo Divi dentro de mi computador. El puerto es el 27017 en local. El usuario será Mongo Divi. Perdón. El usuario quedará vacío y la contraseña quedará vacía. La base de datos en este caso se llamará ventas. Y me pide que si voy a soportar las características de algunas versiones de la 3.1.0 en adelante, le digo que sí. Y acá él empieza a generar los archivos correspondientes. Efectivamente ya veo que la carpeta source se me pone en verde. Eso quiere decir que hay un cambio allí. En data sources y fíjense que me ha agregado un archivo llamado mongodb.datasource.ts. Y acá, mágicamente, ya me genera el código necesario para conectarme. Es por esto que es tan importante trabajar con los frameworks. Sin embargo, también es muy importante conocer el origen de todo y tener una capacidad de modificar esto. Voy entonces a pegar acá la URL que tomé desde el mongodb.datas. Donde dijimos que era user mongodb.datas. Y la contraseña la voy a reemplazar con admin2023, que fue lo que definimos allí. Muy bien. Y al final, es importante acá, después de este slash, decirle que nos vamos a conectar a la base de datos. Llamémoslo seguridad-ventas. Vamos a crear una base de datos así. Y acá, si estamos en local, pues entonces será seguridad-ventas. Esto es lo interesante. Nosotros podemos configurar algo, pero más adelante lo podemos ajustar, modificar a nuestro antojo. De esta manera, pues entonces, lo primero que debemos hacer será probar la conexión. Dorro la consola. Y ahora es momento de ejecutar el proyecto. npm start. Si todo va bien con la conexión, el proyecto va a correr sin ningún problema. Me ha mostrado un problema acá, pero al parecer no es con la conexión a la base de datos. Me dice que no se puede iniciar la aplicación. Muy bien. Si a alguno de ustedes le ocurre esto, es porque no se tiene... Se dice que ha rechazado la conexión por el puerto 3000. Puede ser que en este momento yo tenga este puerto ocupado. ¿Qué debemos hacer en este caso si a ustedes les ocurre lo mismo? Puede ser que les ejecute sin ningún inconveniente. Pero, si les llega a ocurrir algo como esto, dentro del index, el index es ese elemento server que vimos dentro de los elementos del loopback en la imagen hace un tiempo. Entonces, vamos a venir a este index y vamos a configurarle el puerto. Vamos a modificárselo por el 3001. Guardamos este index. Git nos lo marca como modificado. Y probamos nuevamente. Vamos a ir al final. NPM start. Y esperamos que esta vez si se ejecute por el puerto 3001. Muy bien. Acá está. Por el puerto 3001. Y no ha mostrado ningún error de conexión al MongoDB. Esto quiere decir que la conexión se ha realizado satisfactoriamente. En caso tal de que esta conexión del data source no hubiese funcionado, el mismo mostraba un error de conectividad. De no respuesta por parte de MongoDB. De esta manera ya cumplimos con el primer elemento del loopback que es necesario para el desarrollo de nuestro sistema. Y ahora lo único que nos queda pendiente es salvar estos cambios con el versionador de código que ya configuramos. Voy a detener el sistema con control C. Y vamos a hacer la limpieza de la consola y la carga de estos cambios. Vamos a decirle git add. Agregamos todos los cambios. Git commit. Preparamos un commit con el mensaje específico. En este caso, ¿qué hemos hecho? Creación de data source con MongoDB. Y cambio de puerto en el servidor por el 3001. Eso fue lo que hicimos. Hago un commit y luego hago el git push. En este caso ya me dice que la información se ha cargado. Yo acá tengo una extensión que sería buena que ustedes la revisaran. Es una extensión que se llama source control de git. Acá podría ver el historial de todo lo que hemos hecho. Fíjense en la primera versión del proyecto. Actualización del título del README. Y ahora acabo de hacer creación de data source con MongoDB. Y cambio de puerto en el servidor por el 3001. Puedo mirar la rama master. Puedo eliminarlo. Puedo hacer lo que necesite acá. Puedo visualizar por autores porque esto es para trabajo en equipo. Y es algo bueno que uno puede ir revisando allí gráficamente qué es lo que ha sucedido. Acá no tengo ningún cambio. Todo está lineal porque no tengo otras ramas. Pero si tuviésemos otras ramas esto se nos convierte en un arbolito como el icono de la extensión. Donde se me van generando ramas de los árboles. Y luego generamos unos merge. Unas mezclas de los cambios, los trabajos que haga cada uno de los miembros del equipo de desarrollo del sistema. Muy bien, ya con esto pues damos por finalizada esta etapa de generación del cluster. Y creación de un data source para conectarnos al MongoDB. Grupo Legislativo del Servicio Encoptivo. Suscríbete a toes. ¿Qué tal de un paradigma datán desde el medioambiental? Te pointe ese tiempo para acelerar anualmente los чего.